¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 4. En la parte anterior, después de pasar por ese laberinto lleno de perros muy amigables, nos encontramos de nuevo con la chica misteriosa, Ada, y después de eso continuamos avanzando por el castillo hasta quedarnos justo antes de la sala donde supuestamente creo que se encuentra Ashley. Así que venga, vamos a continuar. Bueno chicos, hoy os voy a pedir un extra de paciencia conmigo porque debido a las vacaciones llevo un mes sin tocar el juego y si ya a veces pierdo la práctica con una semana ya con un mes es como si no hubiera jugado nunca esto. Vale, teníamos un par de curaciones. Sí, aquí tenemos una planta amarilla. A ver si consigo encontrar una roja. El rifle, tatatá. Vale, bueno, parece que de balas por ahora podemos ir tirando. Creía que tenía menos. Eh, debería usar las granadas. Siempre se me olvida que existen las granadas. Tengo demasiadas, tío. Bueno, al menos ya he conseguido acumular algunas cegadoras, que estas con los tíos de la cabeza deformadas son muy útiles. Aunque no sé si el tipo especial que hay en el castillo también les afecta o no, no lo sé. Vale, pues vamos a ir allá. Sí, también tengo un lanzacohetes, pero bueno, voy a intentar no usarlo por ahora. Es como hacer trampa. Ay, tengo miedo. Va a haber un jefe o algo, ¿verdad? A ver quién mira el mapa rápidamente. Sí, la sala siguiente es a donde Ashley supuestamente había ido a parar. También veo que al lado hay varios guardar. Va a haber un jefe, va a haber un jefe. Es que lo veo de lejos. Ay, Dios mío, qué miedo tengo. Y yo sin practicar. Oh, tú. Adiós, Luis. ¡Guau! No esperaba que lo mataran, la verdad. Bueno, ahí está nuestro jefe. Adiós, antídoto. Espera, ¿es el mismo...? ¿Es quién creo que es? ¿Sigue vivo? No, no puede ser. Tiene que ser otro, ¿no? Oh, creí que me tenía que enfrentar a él. Él está muy muerto, Leon. Rip, Luis, joder, empezamos con una muerte, pues vamos bien. Bueno, la siguiente es a Ashley, ¿no? Oh, pastilla. Joder, estábamos al lado del final del capítulo, ¿qué dices? Bueno, sí, ya que estamos, pues vamos a guardar. Me había rayado un montón al principio porque no sé por qué por un momento pensé que no era Sadler, que era el buhonero, y por eso me quedé como, ¿qué? Claro, es que ambos tienen la capucha, ya digo, ya se me han olvidado las cosas. A ver, comprobar. Pagarán por tu muerte, lo prometo. Estoy escuchando a Ashley, pero antes quiero recoger las cosas. Sí, por favor. Oh, ya me aparece el icono de Ashley. No, con lo bien que había estado yo esta temporada sin tener que preocuparme de protegerla. Por cierto, ahora cuando volvamos a tenerla a nuestro lado, tengo que... Tengo que volver un momento atrás para abrir esa puerta que estaba muy alta para Leon y todo eso. Oh, granada cegadora. Más granadas, como si no tuviera suficientes. Rifle, vale. Rifle me gusta mucho conseguir. Adiós, Ashley. Sí, ya me había enterado de que estabas ahí, pero... El dinero. Supongo que no puedo seguir por ahí sin ella, ¿no? Bueno, supuestamente está abierto. No creo que me deje ignorarla, ¿no? No puedes dejar atrás a Ashley, ¡no! ¡Maldita sea! Vale, ¿me queda algo más aquí arriba? Creo que no. A ver, quiero golpear un momento al cuadro este. Porque me acuerdo que es verdad que supuestamente aquí puede haber cosas. Sí, dinero. Vale. ¿Y esta puerta puedo abrirla? No se mueve. ¿Está cerrada con llave por el otro lado? Vale, pues tendremos que bajar a por ella. Que sí, Ashley, que ya voy, coño. Oh, vaya, tengo que bajar por el otro lado. No sé por qué creía que tenía que saltar. Ya voy, Ashley. ¿Cómo bajo? ¿Por aquí no puedo bajar? Espérate, Ashley, que ahora mismo no sé cómo ir. A ver, no veo que pueda hacer nada. Lo único que se me ocurre es intentar romper las cosas esas. Uf, no sé si con la pistola es una buena idea. No, me he equivocado. Voy a probar mejor con el rifle. Ashley, no te muevas, porfa. Ah, vale, sí que puedo. Ashley, no grites, por favor, que me asustas. A ver. Vale, o sea que era eso. Y yo dando vueltas como una tonta. Oh, no. Oh, mierda, tengo que defenderla. Una pregunta. ¿Aquí hay alguno? Vale, no. No. Ah, jo, mi puntería es una mierda, eh. Oh, mierda, sigue vivo. Menos mal que me dieron balas de rifle. Ahí, en la cabeza. ¿Ya está? Voy a seguir atenta porque no me fío. Seguro que aparece alguien más. Oh, va a ir por la otra puerta que he estado cerrada. Oh. Oh, vaya. ¿Por dónde están viniendo? ¿Por abajo? Vale. Hostia, me están intentando disparar. ¡Creía que le había dado a Ashley! Supongo que esto es a lo que se referían con la parte tensa que me tocaba ahora. Más por Ashley que por un jefe en sí. Jotío. Adiós a Ashley. Oh, tío, la... De verdad, es que se me mueve un montón la mira. ¿Ya? Ashley, dame los objetos. Ah, vale, era una llave. Bueno, pero la ha recogido. Bien hecho, Ashley. Espera, ¿soy Ashley? ¿En serio? Oh, no me digas que es una parte en plan sigilo. Oh, me parece que sí. Creo que esta era la parte horrible, de verdad. Oh, no. A mí esto se me da fatal. Me voy a poner súper nerviosa. Vale, sí. Creo que realmente debería guardar. Vale, antes de nada hay algo por aquí. Sí, Ashley solo puede correr y poco más. Oh, hierba amarilla. Sí, gracias. A ver, ¿alguna otra cosa? No parece. ¿Sigo teniendo el mismo inventario? Ah, no. Tengo uno único de Ashley. Ey, aquí hay algo. Espinela. Vale, creo que no hay nada más. Me van a pillar. Hola, señor. Ah, me ha pillado. Socorrito, le dan pena por mí. Oh, no, había algo ahí. Oh, mierda, la acabo de cagar. Bueno, adiós. No, no. Joder, ya me estoy muriendo. Oh, mira, una hierba verde. Nah, me parece que este primer intento lo voy a dar por fallido. Vale, el problema es que tengo al tío este aquí. Oh, tío, es que es imposible que no me agarre. Nah, nah. Yo este primer intento ya había visto que no me había salido muy bien. Así que ahora ya sí vamos a ponernos más en serio. Bueno, ahora sí vamos a intentar hacerlo bien. Ya digo, antes podía haberme curado, pero es que había empezado ya mal. Vale, supongo que tendré que intentar hacerle una especie de cinta. A ver, yo doy por hecho que una vez me va a atrapar, seguramente. Porque que no me atrape mientras muevo lo de la manivela lo veo muy difícil. No, ven por este lado, porfa. Vale. Vale, ahora sí vamos a hacer esto bien. Ya digo, en esta parte no sé muy bien cómo esquivarle si no está lejos. Corre, Ashley. Oh, ya digo, es que es súper complicado. Oh, vale, ya he entendido. Aunque ponga una X, creo que se refiere a que tengo que mover el stick, no darle a un botón. Espera, ¿puedo lanzarle cosas? No sabía que podía hacer eso. Ah, claro, ya decía yo, si no era muy complicado. Bueno, no sé si lo puedo matar o no. De todas formas, prefiero alejarme lo más posible. Mientras no me persiga el otro tío, yo voy a aprovechar. Oh, mierda, creo que está muy cerca. Oh, vaya, hay otra. Ah, puedo cerrar esto. Fuera. Oh, vaya. No, no puedo lanzarle nada. Oh, vaya. Oh, dinero. A ver si puedo hacer esto rápido. Corre, Ashley, corre, 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 corre. No. No sé cómo no me ha atrapado. Ah, hierba roja. Sí, 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 sí. ¿Aquí hay algo? Oh, vaya, me he saltado una puerta. Con linterna y todo. Que quiero ver si puedo ir por la otra puerta, que me he quedado con ganas. Sí, ahí hay algo. Temía que por haber entrado en la otra puerta, no iba a poder volver aquí. Al menos así me he quitado a los enemigos de encima, que antes estaba con la tensión. ¿Veo una palanca? Bueno, antes voy a mirar esto. Diario del mayordomo. Sabiendo que don Ramón Salazar no tiene familia, Lord Sadler debe de haberse aprovechado de su profunda fe en los iluminados para inducirlo a retirar el sello con el que su antecesor había logrado confinar a las plagas. El señor Salazar nunca haría algo semejante a menos que estuviese siendo hábilmente manipulado. Tendría que haberme percatado antes de los retorcidos planes de Sadler. En parte, soy responsable de lo ocurrido. No tengo idea de lo que puede estar planeando el Lord, pero está claro que está utilizando al señor Salazar. Lamentablemente, ahora ya es tarde. El señor Salazar ha introducido la plaga en su cuerpo. No hay vuelta atrás una vez la plaga alcanza su estado adulto en el huésped. El parásito no muere a menos que el portador fallezca. No hay cura. Quizás el señor Salazar siempre fue consciente del plan del Lord, pero es difícil de decir. Sea como fuere, ya no puedo hacer nada para remediarlo. He servido a la familia Salazar durante generaciones. Estoy dispuesto a continuar mi servicio hasta el final. ¿Eso significa que me voy a encontrar con el mayordomo? ¿O será alguien que ya hemos conocido? ¡Ey! Quiero mirar ese cuadro. ¿Quién es ese? ¿Es un antepasado de Salazar? A ver, miremos esto. ¿Qué? Un momento, tiene un orificio redondo en el centro. Oh, aquí tengo que traer algo. El problema es que no tengo ese algo. Oh, vale. Vale, gracias. Supongo que luego Ashley me dará todo lo que encuentre. ¿Verdad, Ashley? No, quería mirar esto. Vale, tenemos una planta de cada. Voy a esperarme a encontrarme con Leon para combinarlas. Además, ya tenía por ahí una mezcla que podía juntar con la roja. Y no quiero aumentarle la vida a Ashley por ahora. Bien, pues... A ver, ¿cuánto queda hasta reunirnos con Leon? Bueno, es que realmente nos estamos yendo a tomar por culo. Ah, no, vale, pero el camino este... Ah, la sala donde estábamos antes, el orificio... Ese que teníamos que rellenar, es lo que nos llevaría hasta Leon. Vale, entonces sí que es necesario abrir la puerta esa del hueco. Y también hay un tesoro ahí. Intentaremos conseguirlo, aunque con Ashley será un poco... Uf, complicado. A ver, a lo mejor para alguna cosa tengo que volver luego con Leon. Sí, dame hierba, por favor. Algo me dice que por lo menos una vez sí me voy a tener que curar. Hostia, no me gusta que esto esté cerrado. ¿Hay una palanca o algo? No he visto ninguna. Ah, vale, puedo... ¡Reptar! Oh, esta parte va a ser tensa, lo estoy viendo. Por cierto, esta parte parece que por alguna razón me va con lag. Eh, sí. ¿Qué es esto? Tabla de piedra. A ver, vamos a mirarlo eso un momento. Si es un objeto clave. Una tabla de piedra con lo que parece parte de un dibujo en una de sus caras. Ah, esta es una de las piezas que tenemos que poner mucho más atrás. Ah, aquí hay otro interruptor. Sí. Me van a perseguir, ¿verdad? Ah, no. ¿Y cómo abro esto? ¿Puedo volver a activarlo? Sí, sí que me deja. A lo mejor... Tengo de alguna forma que dar la vuelta... A ver, tendré que buscar otro interruptor, ¿no? A ver, voy a volver a activar este. Ah, vale, parece que no hace nada ya. Vale, entonces, ¿para qué me sirve a mí... Tener estas dos... Activadas? Porque por aquí no puedo venir. Espérate. Ahí hay algo. En serio, podía empujar esto. Yo ya estaba perdida en plan de... Bueno, no veo nada. Ah, había otro interruptor. Oh, se cierra ese. Pero claro, ya habíamos abierto esto en primer lugar, así que podemos pasar. Vale, algo por aquí. Dinerito. Sí, realmente el dinero me está sobrando mucho. Bien. Oh, no, la música. Aquí hay algo. Tío, ¿la música? He visto algo ahí. Vale, hay armaduras. Por un momento creí que eran enemigos. Creo que lo mejor de esta sección es que pase corriendo. Corre, Ashley. ¿Aquí hay algo? No, no hay nada. Ah, es un puzzle. Ah, aquí es donde tengo que meter la pieza esa. Vale. Parece que las piezas forman una especie de símbolo, pero no estoy seguro. Bueno, será segura. Es Ashley, ¿no? La que estaba ya hablando. Reordenar, sí. Ah, pero creía que tenía que poner la otra. Vale, pero además que no sé exactamente cuál es el símbolo que estoy buscando. Oh, no. No me llevo muy bien con este tipo de puzzles. A ver, creo que el que iría arriba sería este, ¿no? O sea, en plan así. Pero este tiene que ir en el medio. ¿Qué pasa si no le metería? ¿Ya está? ¡Yay! Si todavía falta una pieza Que ahora es la que tenemos que colocar, ¿no? Vale Usar Has colocado la tabla de piedra No me ataquéis, porfis Vale, ese es el objeto que necesito para salir Pero aquí Por este lado debería haber también un tesoro Aquí estamos Brazalete de oro Vale, aparte de eso me parece que No voy a encontrar prácticamente nada A ver, vamos a echar un vistazo rápido A una espinela Aquí no hay nada Y por este lado No veo hierbas ni nada así Que esté súper a la vista Vale, me voy a preparar para correr Porque me parece que todas las armaduras Van a empezar a perseguirme Has cogido escudo de los Salazar Figura de serpiente Oh, Dios mío Oh, Dios mío Están viniendo a por mí las armaduras Oh, Dios mío ¿Qué dices? ¿Cómo coño quieres que evite tantos? Voy a intentar Vale, venid No, no, venid por este lado No No Corre, Ashley Corre Corre No pares No mires atrás Esos también me van a atacar Yo lo sé No, en serio Era de los de dar a dos botones concretos Creía que solo tenía que esquivarlo No Joder Tengo que hacer toda esta sección de nuevo Oh, vale Vuelvo a empezar desde este punto Mejor, mejor para mí El problema es que tengo que volver a hacerles la cinta Vale, ya han entrado todos Vale, no me acuerdo que botones eran esos Así que voy a prepararme para pulsar todo Vale, ahora sí Lo siento por antes, Ashley Falta uno, eh Vale, creo que Creo que ya no hay más Creo Yo aún así me voy a preparar Hostia, ahí hay otra Otra armadura ahí Espera, comprobar ¿Puedo ahora cerrar esto? Ah, sí Sí que me deja Para que no me persigan más Eh Y efectivamente Podían venir hasta aquí las armaduras Menos mal que cerré eso ¿Pueden pasar? No, parece que se quedan atrapados Vale Uf El problema Vale Es que aún me queda pasar esta zona No sé si por ahí habrá más enemigos León León Te necesito Eh, sí Tenemos que utilizar este Sí, este era de una parte mucho más atrás Pero creo que necesitábamos más de una pieza Para colocar A ver Escudo de los Salazar Ay, no lo he examinado Tenía que haberlo examinado primero Bueno, no pasa nada Has usado el escudo de los Salazar Sí, ahora ya puedo girar este chisme Vamos allá Girar Vale Vale Pero hay un camino Y por aquí Dinerito Por favor Dime que ya llegó con él A ver Por lo menos ahora entiendo más a Ashley Bueno, yo en su situación ya habría muerto siete veces Bien, sí Creo que esa era la puerta Que estaba cerrada Todo porque no sabía saltar Sí, por favor Oh, esto era un capítulo entero La sección de Ashley Vale No, ya digo Ha estado interesante Ah, sí Los objetos de Ashley Es verdad Vale Tú Quiero combinar Vamos ya a combinarla con esta Bien Con esto ya tendríamos todos los objetos Joder Ahora tengo un montón de hierbas verdes La verdad Bueno, de momento voy a combinar Una de las amarillas Con la verde Y si conseguimos otra roja Pues mira Bueno, por lo menos Vamos bastante mejor ahora Dios mío Ya estoy casi sin espacio Gracias por ti No, no, no Es Vale, pues ya está. No quería esto, el menú. Sí, me estoy liando mucho entre el botón del menú y el botón del mapa. Bueno, en general me estoy liando un poco con los botones. Vale, vámonos de aquí, Ashley. Que había un guardar en esta sala. Hostia, qué mala pinta tiene esto. Nada más entrar. Vale, sí, debería haber un guardar ahí. Sí, efectivamente. A ver, vamos a romper estas cosillas primero. Lágrima índigo. Nada. Y por este lado. Misión, sí. Sí, joder. Salazar, ¿cómo haces para tener lava en tu castillo? Casi parece que hemos llegado al castillo de Bowser. Eh, sí. Ah, ¿me puedo subir ahí en serio? Pero por la izquierda también podíamos ir, ¿no? Ah, ese camino nos hace volver hasta donde teníamos que colocar la pieza esa. Vale, sí, vamos a volver por ahí porque de todas formas no creo que me deje avanzar por este lado, ¿no? Ah, vale. Es que por lo que estoy viendo en el camino de delante, lo único así interesante que habría es un tesoro. Quizás. O sea, realmente sí, el camino para avanzar la historia sería volver atrás. Ah, por cierto, me acabo de acordar. Es verdad, yo tengo que volver un momento con Ashley para atrás. Que hay una puerta que tengo que abrir y creo que me dijeron que ahí era donde se encontraba... Me equivoqué de botón. La... La magnum está gratuita. Eh, ¿en serio aún tengo enemigos aquí? Oh, Dios mío. Esto va a ser complicado con Ashley. Ashley, ven. Ven. Vale. Joder, es que no esperaba que fuera a haber enemigos en esta zona. Bien, ya llegamos. A ver, Ashley, me tienes que ayudar aquí. Vale, Ashley, tienes que ayudarme. Para arriba. Joder, yo no tendría fuerza para subir con los brazos hasta ahí. Ashley está más fuerte que yo. Bueno, eso no es muy difícil, pero... Gracias, Ashley. ¿Te imaginas que ahora labro de una patada y tiro a Ashley? Eh, un perfume. Botella de perfume. Sí, supongo que son tesoritos, ¿no? Dinero. Oh, hierba roja. Sí, 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 sí. Vale. Combinemos la roja... Con esta. ¿Cómo se giraba? Ay. Bueno, la he dejado al revés, pero... Bien, así que ya tenemos dos... Dos mezclas completas. Genial. Ya vamos mucho mejor de curaciones, la verdad. Vale, ahí tenemos nuestra querida Magnum. Broken Butterfly. Espérate, no tenía... ¿No tuve yo una de estas? Oh, vaya, tengo que... Tengo que mover. Voy justísima despacio. Pero esto se supone que es Magnum, ¿no? Sí, vale, Magnum. El problema es que no tengo casi balas de Magnum. Para que alguien te alegre el día. Vale, es que por un momento el nombre me había liado. Pensaba que era una de las pistolas normales. Vale, la Magnum lo que tenía es que era súper potente. Súper, súper potente. Bien, pues ya que tenemos esto, creo que podemos ya... Volver a la zona en la que estábamos. Y me parece que... Que la sección de la lava la dejaremos para el siguiente vídeo. Vale. Venga, vamos a usar una de las millones de granadas que tenemos. ¡Yuhu! ¡Corre Ashley! ¿Les he matado? Oh, he matado a ambos de un golpe. Vale, no lo esperaba. Bien, ya estamos al fin aquí de vuelta. He aprovechado también, como teníamos antes al buhonero, para ya venderle todas las cositas que teníamos. Y ahora, pues vamos a guardar. Y se va a ir quedando por aquí la cosita. Bueno, vamos rápidamente al título. Y mañana nos toca la sección de lava. ¡Wiii! Bueno, al menos ya tenemos a Ashley junto a nosotros. Esa parte solo con ella ha estado interesante, pero a la vez era estresante. Nada, realmente no era muy difícil. Pero bueno, conseguimos superarlo, así que todo está bien. Y ya conseguimos la magnum y todo, aunque voy un poco mal despacio. Así que nada, chicos, aquí dejamos esta parte de Resident Evil y en un principio lo continuaremos mañana. ¿Para haber estado un mes sin jugar? Creo que no se me ha dado mal. Bueno, tampoco he tenido mucha batalla, realmente. Ashley ha sido más huir. La única parte de matar ha sido cuando la estaba defendiendo y eso ha sido todo con el rifle. Así que... Bueno, mejor, mejor que fuera una parte tranquila. Más o menos. Así que nada, chicos. Pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y... ¡Adiós! Charles retrocede en silencio y me da el martillo. Deberías esperar fuera. Para que quede claro, no era una sugerencia. De acuerdo, volveré pronto. Sí, claro, eso harás. Ahora vete. Inhalo y exhalo. Aquí estamos.